¡Hola! ¡Hola! ¡Encantado! ¡Isabel! ¡Hola! Poneros por aquí. Poneros por aquí. Siéntate, Isabel. Siéntate, Pablo. Enhorabuena, Pablo. Se te ve más joven y... Estoy muchísimo mejor. Pero la verdad es que está bastante... Está muy rico, ¿eh? ¿Sí? Lo único que pasa es que me tengo que acostumbrar al sabor del pepino, que es un poco fuerte. ¿Puedes quitar el pepino? ¿Lo puedo quitar? ¿Judías verdes? ¿Judías verdes? También me encantan. Claro, y naranja y azúcar. ¡Claro! No, no. Bueno, ¿qué traes para eso? Bueno, habéis hablado de salud, habéis hablado de belleza. A mí me gustaría ampliar el círculo. He traído los cinco elementos que yo creo que se necesitan para la felicidad total. Vale. Y vamos a hacer una especie de ritual, que puede salir o no. Ahora os explico. El primero es la salud. Ya lo hemos hablado. El segundo, para mí, ¿eh? La paz. Bueno, un poquito... El amor. ¿Quién lo pillara, Pablo? El amor. La amistad. Bien. Y, por supuesto, las aceitunas. Esto no puede faltar en ninguna casa. No tiene ningún sentido, pero bien. Tú lo obtuvas el batido ese, le mete aceituna y te caras. Mezclas, mezclas, mezclas. Porque vamos a hacer, te explico Isabel, una especie de ritual con unas palabras de una secta secreta, de una tribu que no puedo decir. Y, si sale bien, a todos nosotros tendremos la felicidad total. Los que nos están viendo. Los que no, no. Ah, bueno. Vale. Claro, por ejemplo, a gente que ahora está viendo el intermedio, mañana con vómitos, sarpullidos... Ah, que nos hubieran visto. Buena. Esa es la idea. Tira, tira, tira. Tiramos. Entonces, ahora vamos a cargarnos el... Ahí está. Primero hacemos el caos. Sí, el caos. El caos. Ya vamos a intentar ponerlo en orden. ¿Cómo? Con este sencillo ritual. Encendemos la vela, que no sirve para nada, pero siempre da rollo. Sí. Siempre. Y estas son las palabras. ¿Cómo? No lo vais a entender ahora. Pero es así. Por cada una de las palabras vamos a pasar una letra de arriba a abajo y vais a decidir si es del montón de Isabel o de tu montón. Y ya veréis lo que pasa al final. ¿Probamos? Isabel, la C, ¿de dónde la paso? ¿De las tuyas o de la de Pablo? ¿La que tú digas? ¿De Pablo? ¿De Pablo? ¿La U? ¿La mía? ¿La tuya? ¿La otra U? ¿La mía otra vez? ¿La tuya? ¿Y la M? De Pablo. ¡Cum! 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 Y esto no puede saberlo nadie. Ya está. ¡Qué bien queda esto en la tele! ¡Far! La F, Isabel. ¿Tuyo o de Pablo? Pablo. ¿Pablo? ¿La A? Para mí. ¿Pablo? ¿Y la R? No, la A para mí. ¿La has dicho para ti? Sí. Ah, perdona, perdona, perdona. ¿La A para ti? Perdón. ¿Y la R? La R para Pablo. Perdón. Far. 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 Y también esto nadie puede saber lo que hemos dicho. Tusca. La T, Isabel. Para mí. Para ti. ¿La U? Para Pablo. ¿La S? Para Pablo. Para Pablo. ¿La K? Para mí. Para ti. ¿Y la A? Para mí. Para ti. Tusca. Tusca. Tusca, esta es muy importante. Tusca. Tusca. Tusca siempre tarda más en quemar. Eso es una cosa. Mezclalas las tuyas, mezclalas las tuyas y queda la última. Vale. ¿Las dejáis aquí? ¿Así las queréis dejar? Sí. ¿Seguro? Como nos digas. No, no. Como las habéis dejado, a mí me da igual. Nesti. Gran bebida. Vamos a ver cómo ha ido la cosa. Ha sido un placer conocerte y yo te deseo que te vaya bien y que tengas mucho amor. Mucha salud. Muchas aceitunas. Uy, a mí me encantan. Amistad. Y por supuesto. ¡Bien! Esto es para todos. Por habernos visto. Gracias. Para todos. Gracias. Vamos a levantarnos.